Hola a todos, en un nuevo vídeo y esta es noticia más sobre el mundo de Pokémon, esta vez va a ser una mini noticia porque me he encontrado que se va a ver un nuevo Pokémon direct, un directo de Pokémon como ya sabéis, que va a ser emitido directamente hoy. Y os voy a decir que ya ha llegado por fin una noticia de la que todos nosotros estamos esperando desde hace bastante tiempo porque como ya sabéis en el Pokémon directamente nos contarán las nuevas cosas que se avecinan de este propio año que ya sabéis cumplir ya 20 años Pokémon entonces ya era hora que nos trajeran un vídeo en el que podemos ver todo lo que va a salir o lo que tienen más o menos ya que van a anunciar para este año. Bueno, os voy a decir que hoy mismo, hoy viernes, me acabo de entrenar hace nada y lo estoy grabando antes de la clase así que espero que me perdonéis. Si lo hago digo un poquito más rápido o se me olvida algo pero lo tendréis hoy mismo, hoy viernes, tendremos el nuevo Pokémon direct. Como ya sabéis, es algo que nos sucedía desde la presentación de los juegos de Pokémon X y Pokémon Y. Puedo decir que este Pokémon direct será, como ya he dicho, será hoy mismo, el día 26 de febrero, a las 4 de la tarde, el horario de España, horario peninsular. Y seguramente nos presentarán lo que todos esperamos, una gran sorpresa de Pokémon que nos tiende guardada, como ya sabéis, para este año que es tan especial ya que la saga, como ya he dicho, cumple 20 años. Según se especula por ahí, dice que va a tener una oración de unos 5 minutos, así que lo más seguro que solo se los muestre algún trailer de los propios, de los nuevos juegos que se van a anunciar durante este año. Pero esto es una mera especulación que he encontrado mirando por páginas de internet y cosas de esas, así que esto no lo hagáis mucho caso porque a lo mejor es un Pokémon direct, en vez de durar 5 minutos como se acaba de decir ahora, luego dura 20 minutos. Pero bueno, lo he encontrado por internet para que lo sepáis, que me lo encontraba, y es una especulación y todo no se sabe nada. Y nada, os quiero decir que es lo que esperáis vosotros en ver en este nuevo Pokémon direct que empieza en nada, en poquitas horas. Porque lo estoy subiendo ahora, intentad subirlo a las 12, como ya sabéis, que últimamente los vídeos son a las 12 y a las 5 y media. Así que, si claro, subo a las 5 y media, pues ya no tiene su gracia. Así que espero que al menos le veáis, como ya he dicho, a las 4 de la tarde, el horario en España, hora peninsular, es decir, en Canares, es una hora más tarde, una hora menos, perdón. Serán las 3 de la tarde y luego ya, pues depende de donde estéis, pues tendréis que ir vosotros calculando un poquito lo que es el horario, ¿vale? Y nada más, quiero que me dejéis al menos en los comentarios qué es lo que creéis vosotros que podemos ver de este nuevo Pokémon direct. Yo opino que va a haber algún juego importante de la saga, no solo el Pokémon Mundo Mega Misterioso, que ya lo anunciaron el año pasado. Tiene que haber algún juego más interesante, por así decirlo, de este nuevo año que todavía no se sabe nada. Aparte, también han anunciado ya un nuevo Pokémon, así que no sé si anunciarán un nuevo juego de la próxima generación, que será la séptima, en la que seguro que estará el nuevo Pokémon que ha aparecido, como ya lo sabéis. Y yo opino que a lo mejor va a haber una nueva saga, como puede ser como las otras sagas, un juego, lo que es realmente el juego importante de Pokémon. Que a lo mejor sea la otra nueva saga con ese nuevo Pokémon que nos presentaron hace unos pocos días, bueno, ya semanas. Y nada más, eso es lo que yo opino, un nuevo juego, no creo que sea Pokémon Z, será Pokémon lo que sea, pero lo más seguro que sea otro nuevo juego. O sea, lo que yo opino, aunque a lo mejor en vez de un juego nos presenta muchas más cosas, pero bueno, yo opino que va a haber un propio juego de Pokémon así, tocho, por así decirlo. Y nada más, así que espero que os haya gustado esta mini noticia, dejadme en los comentarios qué creéis vosotros que va a haber en este Pokémon Direct. Como ya he dicho, en nada, en cuatro horas empieza en Nintendo Direct, así que al menos espero, bueno, Nintendo, Pokémon Direct, perdón. Espero que al menos estéis ahí esperando a poder verlo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo y que lo podáis disfrutar, así que nada más. Gracias a todos por el vídeo y de vosotros próximos, hasta luego.